Hola, bienvenidos a Nuestra Gente. En la presente emisión hablaremos acerca de temas de interés para la comunidad de Barranca Bermeja. Uno de ellos es el inicio de obras en la polideportiva de Cotraeco, en donde se invertirán más de 6 mil millones de pesos para modernizar este escenario deportivo de nuestra ciudad. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro 2012-2015 La Administración Municipal de Barranca Bermeja, en cabeza de su alcalde, el Quindavid Bueno Altaona, adelanta más de 15 proyectos estratégicos que permitirán hacer de Barranca Bermeja la ciudad futuro, y en esta ocasión se enorgullece de presentar el proyecto Polideportivos Cubiertos en Espacio Público. En el Parque Galán, más conocido como Cotraeco, se efectuará la construcción de polideportivos que buscan dotar a la comunidad de un completo espacio para el deporte, la congregación, el arte y la cultura, para transformarlo con la marca de ciudad. El proyecto fue concebido bajo el concepto del rombo, como rasgo artístico y geométrico presente en la cubierta y el urbanismo, y que según las culturas precolombinas que habitaron este territorio, expresa el origen de la vida y el inicio de una nueva etapa. Sobre el nuevo polideportivo, se alza una gran cubierta, conformada por módulos metálicos romboidales, que ascienden hasta los 9 metros y generan una altura libre de 7 metros bajo ella, en cuya modulación se respetó la vegetación del entorno, que fue integrada al proyecto. Asimismo, las vigas que entrecruzan la cubierta actúan como sistema de control de la luz solar, y los domos prefabricados de policarbonato, conforman la protección contra la lluvia. Esta cubierta permitirá que se desarrollen múltiples actividades deportivas, como certámenes recreativos y competitivos, en las modalidades de microfútbol y baloncesto, así como encuentros recreativos de voleibol. Y por primera vez en el municipio, un polideportivo estará totalmente equipado para albergar actividades culturales, como teatro, cuenteros, muestras de grupos musicales y danzas. Para ello, el escenario cuenta con diferentes equipamientos y ambientes con la ayuda de zonas de ventilación, zonas de vapor y agua, que formará una neblina artificial, iluminación natural y artificial tipo LED, y un completo sistema de sonido ambiental integrado, entre otras características. Además, se desarrollará un urbanismo totalmente nuevo, bajo el mismo concepto, que contará con zona de juegos para niños entre 5 y 10 años de edad, en un lugar seguro y divertido, con senderos, iluminación, materiales de piso de caucho triturado, arenera, cestas de basura, y asientos, como zonas de vigilancia y descanso. Zona de chorros de agua, como elementos refrescantes y divertidos para niños, que activada mediante sensores por los peatones, generarán chorros de agua verticales. Zona de columpios y hamacas, que suspendidos de la cubierta, serán el espacio de confort y relajación, para disfrutar de un partido bajo techo. Zona de dunas de pasta, que integran un paisaje más natural dentro del casco urbano, a través de la simbología y los arquetipos naturales que representan la montaña, que atraen a la comunidad a usarlas de diferentes maneras divertidas para el descanso y la recreación. De esta manera, el municipio entregará a los ciudadanos un nuevo emblemático proyecto, que se consolidará en la punta de lanza, para la renovación arquitectónica y urbanística en las diferentes comunas, y establecerá una marca de la Barranca Bermeja, ciudad futuro que estamos construyendo. El Centro de Empleo de Barranca Bermeja fue premiado como un caso exitoso en el país. De esto nos habla Diana Camargo, coordinadora del Centro de Empleo de Barranca Bermeja, acerca de los factores que fueron la clave fundamental para lograr este premio y de las proyecciones con las cuales cuenta el Centro de Empleo en la ciudad. Fue un orgullo y una alegría para los barranqueños saber que fuimos señalados como un caso exitoso en zonas petroleras, en donde la integración de una alcaldía municipal tan importante como es la de Barranca Bermeja. Con una caja de compensación barranqueña como es CAFABA, que es la caja de los barranqueños, logro mostrar a nivel nacional un caso de éxito. Donde quiera que vamos, vamos integrados con la oferta institucional, haciendo presencia en el territorio, humanizando lo que significa el servicio público de empleo, no enfocándonos tanto en la colocación de personas, sino en la integración de todos los servicios, porque los centros de empleo son oportunidades laborales, en donde con esta alianza logramos mejorar perfiles laborales ocupacionales, en donde hemos podido direccionar a la comunidad a otros servicios que también ofrece la caja, como caja de compensación, la alcaldía dentro de su misión y dentro de su objetivo principal que tiene, esa prestación de servicio para la comunidad. Entonces, todas esas tareas que se han venido haciendo durante este año de operación, sonaron a nivel nacional y permitieron que esta alianza lograra un reconocimiento. Que ya tenemos suscrito el nuevo convenio, que le estamos creyendo a todas las propuestas que desde el gobierno nacional se están dictando para tratar de traerle a Barranca Bermeja nuevas oportunidades laborales, como es el caso de 40.000 primeros empleos, como será el caso de la atención diferencial a las víctimas del conflicto armado y todas las directrices que desde el gobierno nacional se señalen, vamos a estar cumpliéndolas aquí en el territorio y renovando nuestro compromiso para con Barranca Bermeja. Quiero contarles también que en Barranca Bermeja hemos logrado integrar a todos los prestadores autorizados por el servicio público de empleo. Nosotros trabajamos de la mano con las otras agencias autorizadas. Nuestro propósito para este segundo semestre es integrar los servicios que todos como prestadores autorizados estamos brindando. Estamos haciendo presencia en las mesas de concertación, estamos haciendo presencia en comités de política pública de empleo, estamos escuchando el clamor de los barranqueños, su inconformismo frente a ciertas políticas y estamos tratando de darles cumplimiento a todo lo que ustedes están señalando. Entonces, decirles que todos los servicios que nosotros ofrecemos, los ofrecemos integrados también a la oferta institucional de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. ¿Qué viene para ahorita? Nuevos cursos de formación, capacitación, porque somos conscientes que vienen nuevos proyectos para Barranca Bermeja y necesitamos estar preparados para ello. Entonces, les queremos contar que estamos trabajando de la mano con empresarios en donde ellos nos están informando qué es lo nuevo que viene para Barranca Bermeja, cuáles son esos nuevos proyectos que se van a desarrollar, que se van a ejecutar para empezar a organizar nuestros cursos de formación y capacitación y tener a las personas no solamente con la experiencia, sino también con la idoneidad que se le da esa certificación. Por eso, estar pendiente de las convocatorias que vamos a iniciar más o menos en 15 días para que se vinculen, para que asistan, para que a través de esas certificaciones ustedes puedan mejorar su perfil laboral ocupacional. Todas ellas van acorde a todos los proyectos que se van a empezar a desarrollar en Barranca Bermeja. Entonces, contarles que nuestros servicios están disponibles para ustedes, que estamos terminando de estructurar un tema de contratación de personal para ofrecerles un mejor servicio y ratificar nuestro compromiso con Barranca Bermeja en esta alianza que, nuevamente les digo, fue reconocida a nivel nacional como un caso de éxito. Más de 2.000 becas fueron otorgadas a jóvenes estudiantes de nuestro municipio para realizar sus estudios superiores. Ellos hoy son testimonio vivo de los beneficios que les permiten acceder con estas becas. El Quindavid Pono Altaona, alcalde de Barranca Bermeja, pensando en el bienestar de los barranqueños, con el convencimiento absoluto de que la mejor inversión hacia los hombres y mujeres del puerto petrolero, que quieren construir un mejor futuro, es a través de la educación, continúa apoyando estos sueños. Son hoy esos estudiantes quienes se encargan de transmitir un mensaje de paz y agradecimiento por la oportunidad de ser reconocidos como profesionales tecnólogos y técnicos en las carreras que los apasionan. Lo que yo quiero es, después que haga la técnica, empezar a estudiar la profesional. Que siga adelante y que siempre en la vida hay obstáculos, que ni por un obstáculo que sea el más difícil de uno pasarlo, tiene que seguir con la frente en alto, que nunca en los problemas tiene que uno agachar la cabeza, sino siempre ir con la cabeza en alto. Dándole gracias a Dios y al alcalde que dio esa oportunidad para que todos los jóvenes de bajos recursos pudieran estudiar y darle las gracias a Dios y a él. Despertar cada día sabiendo que sus sueños están cada vez más cerca y que el esfuerzo y el empeño han valido la pena, es lo que motiva a estos estudiantes en los diferentes planteles educativos privados y públicos de la ciudad a dar lo mejor y transmitir mensajes de superación para los más pequeños, que en muchos casos no cuentan con orientación ni el apoyo por parte de sus familias para formar pensamientos de superación y ganas de salir adelante de forma honrada. Y son estos mismos jóvenes sin oportunidades que en muchos casos acaban sus vidas sin ver realizados sus sueños. Es por eso que los beneficiarios desde sus propias experiencias quieren darle la oportunidad y las herramientas para creer en un mejor mañana. Yo perdí un hijo hace cuatro meses, de 23 años, nunca hubo la oportunidad de brindarle ese amor, este entusiasmo de hablarle como lo he hecho con los niños, darle ese afecto de cariño, de patrocinarle, darle cosas, lo que nunca hice conmigo, el que perdí hace cuatro meses, él siempre decía que yo nunca le daba amor, nunca le entendía. No sabía ni tenía conocimiento de las becas, no tenía nada, antes yo siempre había deseado que mi hijo, que estudiaran, que de pronto hubiera alguna oportunidad de esas becas, pero bueno, nunca tuvimos la oportunidad, pero siempre se escuchaban que era muy bueno, que solicitáramos, que todo, pero después de las becas que nos dieron, dije no, incluso yo entusiasmeé al hijo mío, le dije papi, esto es una oportunidad que nos da la alcaldía y eso no hay que desaprovecharla. Hasta ahorita me pareció súper bien. El mensaje que yo le doy al alcalde, a la corporación, no quiten eso, eso es un apoyo más para que la gente estudie, para que la gente tenga conocimiento, que la juventud, la niñez, es muy valiosa, es muy valiosa, porque nosotros también pasamos por eso. Bueno, el que bueno, yo le doy gracias por darme la oportunidad de estar yo aquí y de que abrí mi corazón y tengo más conocimiento y que así como él estuvo, ojalá hayan otros que den la oportunidad, que den la oportunidad para uno poder trabajar siguiendo con la primera infancia. Con estos temas de actualidad, interés para toda la comunidad de Barranca Bermeja, hemos llegado a la parte final de nuestra gente, nosotros los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta antes.